¿Qué pasa con el partido? Y luego la definición del partido ha llegado en el tema de los cambios, obviamente una batería de jugadores como Diego Segura, como Jiménez, han salido en momentos muy puntuales ellos y nos han cogido entre líneas con la velocidad que tienen y con la calidad que tienen y creo que esos minutos últimos son los 10-15 por minuto último donde se ha definido ya el resultado. Sí, 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 creo que ha sido un partido con lo que digo antes, que nunca hemos entrado, no hemos entrado en el juego. Ha estado, bueno, equilibrado, dominio de Bodeo, dominio de hoy nuestro, pero ya te digo, a partir de minutos 60 o 60 y pico, los cambios a ellos los han activado en la parte de media punta hacia adelante y a nosotros pues prácticamente con el poco recambio que ya os dije ayer de que tenemos adelante, pues es complicado. Es complicado porque incluso han acabado, oye, jugadores con molestias, pero que tenían por qué aguantar, no tenían más remedio ya que aguantar hasta el minuto de 90. Yo no estoy hablando contigo, creo que acabo de ver esto por ahí y el hábito a nosotros pues nos ha pitado más de 15 faltas, creo. La mayoría, como la del penalti, por ridículas, ¿vale? Porque son, vamos, pero bueno, pero que el hábito, o sea, eso nunca lo voy a quitar yo de que los chavales vayan a faltarles, oye, es tu intensidad. Lo que pasa es que cuando no puedes ir con el rival o tienes tus carencias, pues lógicamente tienes que asumir que el partido, oye, ha sido malo y punto. No hay que darle esto más vueltas, pero intensidad yo creo que nunca. Con los resultados que se den, todavía no vamos a estar ahí abajo, o sea, vamos, bueno, abajo, entre esos cuatro, y quizá pues sea como una franja donde se empieza a poner por la gente nerviosa, ¿no? Creo que hoy era un partido, oye, verdad, muy importante para nosotros. Creo que nos podía delimitar ya o acercarnos muy fácilmente al tema de la salvación y ahora lo único que nos va a costar es trabajar más. Creo que seguimos dependiendo de nosotros, creo que vamos a estar todavía muchos equipos ahí y lo único que hay que tratar es los jugadores que están todos con lesiones, pues recuperarlos en cuanto podamos, ¿no? Porque creo que sin eso va a ser difícil, o sea, esa es la verdad. Pero bueno, ahora tenemos 10 o 12 días de parón y me imagino que dos o tres jugadores, ya con el médico que hemos estado hablando, pues creo que se van a recuperar de los que no han jugado, incluso de los que han jugado, porque de los que han jugado pues también había alguno con sus pequeños problemas. La importancia, yo creo, que ellos la tienen desde que empezó la temporada, desde que tengo cuenta que nos hemos visto, y los últimos, nos hemos visto a siete puntos de la salvación y cada partido era una cuchilla que tenías ahí para poderte meter en tercera división, o sea, esa es la verdad. Y hoy el equipo ha salido bien, ahora es lo que se trata de intentar otra vez, pues descansar en lo primero, pensar, meditar, recuperar hombres y, bueno, afrontar por los seis partidos en las mismas condiciones que vamos a estar, me parece, que ocho o nueve equipos. También se pasó de lo malo a lo bueno y luego ahora, bueno, pues otra vez, hoy te toca ir contra corriente, pero creo que sigo, oye, pensando que todo va a depender de lo que hagamos nosotros. ¿Esto me entiendes? De lo que hagamos, oye, nosotros, de si reaccionamos bien. Los partidos los vamos a seguir haciendo muy competidos, porque eso te lo aseguro, que van a seguir competidos, y luego otra cosa es que tengamos, oye, la fortuna, porque siempre esto requiere, ¿no?, de que acertemos ahí de cara al gol, porque, bueno, incluso hoy estando mal, 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 pues sigo diciendo que el trabajo, por lo menos, el trabajo defensivo, esto del equipo ha sido bastante bueno, ¿no?, ante un equipo, estos con jugadores de mucha calidad, pues se lo han sabido a eso el beltar bien. Es verdad que quizá nos hayan, pues, sobrado estos 15 o 20 minutos últimos. Hombre, vamos a ver, todo, así todo se junta, ¿no? Si no te sale hoy el día bien, los problemas, esto de lesiones son inevitables, pero siempre hay que contar, oye, con ellos. El tema es que, bueno, que vuelva a repetirme, yo debería o deberíamos haber cambiado hombres de refresco antes, pero no los teníamos, o sea, es imposible, ¿entiendes? Y sigo diciendo que eso es lo que ha marcado, oye, la diferencia. Ellos han sacado hombres de refresco, frescos, en un diapo de calor, en un diapo que a todos ya les estaba pesando hoy el partido, hombres que pueden jugar por de titular, no en el Marbella, en bastantes equipos, esto es de la segunda B, y, sin embargo, por nosotros, las bajas que tenemos allá adelante, pues, no podemos dar descanso a jugadores que vuelva a repetir, que incluso ya 15 o 20 minutos antes pedían hoy el cambio algunos. Pero, claro, eso creo, y creo, estoy convencido que mucho del resultado lo ha marcado eso, ¿vale? Porque el resultado, yo creo, y como lo estaban afrontando ellos también ya en un momento por la segunda parte, hasta el empate, a lo mejor hasta ellos, yo no sé si también a les valía, o a nosotros con los problemas que teníamos, pensásemos a los jugadores de que, bueno, por lo menos si no eres capaz de ganar, ya no perder, oye, esto el partido, ¿no? Pero vuelvo a decir que los cambios nos han hecho mucho daño, tanto a los de ellos, sobre todo. ¡Gracias!